No tengo nada para ofrecerte, nada que te pueda sorprender, solo un corazón que te va al lado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo mi presencia hoy me unirará, me hace suspirar. Yo me cuido ante ti, re que perdona multitud de errores. Yo me cuido ante ti, re que perdona multitud de errores. Yo me cuido ante ti. Yo me cuido ante ti, re que perdona multitud. Yo me cuido ante ti, re que perdona multitud. Yo me cuido ante ti, re que perdona multitud. No tengo nada para ofrecerte, nada que te pueda sorprender. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, Con tu presencia, solo tu mirada, en alta tu mirada, me invito a ti. Con tu presencia, solo tu mirada, me invito a ti. Con tu presencia, solo tu mirada, me invito a ti. Signo, eternamente signo, impresionante signo, solo tu mirada, me invito a ti. Con tu presencia, solo tu mirada, me invito a ti. Con tu presencia, solo tu mirada, me invito a ti. Con tu presencia, solo tu mirada, me invito a ti.